¡Hola a todos! Soy LORCHIZAR44 y les traigo la parte número 26 de Pokémon Verde Hoja. Y en este capítulo vamos a atrapar a Entei, el Pokémon legendario de Jodiotto. Bueno, para atrapar a Entei, necesitamos haber vencido la liga por una vez, conseguido la Pokédex nacional, y haber conseguido el Zafiro y el Rubí para Celio, y entonces va a aparecer Entei, Baiku, Usoicum, según el Pokémon inicial que hayamos elegido. En mi caso, como elegí a Bulbasaur, me va a tocar Entei. Así que bueno, compré muchos repelentes, volvamos a usar, y ahora, bueno, la cosa funciona así. Entei es un Pokémon ebrante, esto significa que es un Pokémon que va libremente por las rutas y ciudades de canto. Entonces, nosotros cada vez que usemos vuelo, o entramos o salgamos de una casa, el Pokémon en cuestión va a ir cambiando de lugar. ¿Entienden? Por ejemplo, nos muestra el mapa. No, acá no estaba, acá. Ah, mapa, mapa, mapa. Capaz estaba acá. Por acá. Y entonces, ustedes entran en el centro Pokémon de Ciudad Verde, y va a aparecer por acá. Es así de loco. Así que, primero hay que hacer que aparezca. Así que yo lo que hago es irme a este lugar, que es una zona donde hay mucho pasto, y me activa un repelente. Y, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora empezamos a caminar. Así nomás. Hasta que nos salga. Es algo muy tedioso, porque capaz no les pueda aparecer nunca. Hay gente que prácticamente camina, 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 hasta que le salga. Pero eso es... La verdad no quiero hacer eso. Yo una vez hice esto, y salió. Así que creo que va a salir. Así, bueno. Y si no sale, voy a cortar y voy a hacer hasta que me salga, cuando me salga, les muestro como él, se lo voy a mostrar. Así que vamos a hacer, vamos a hacer esto, hasta que nos acabe el repelente. Y otro repelente. Si ven que el tercer repelente no le salió, entren y salgan de nuevo. O sea, esperen, eh. Y así, y así, y así, y así. No, 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 quédense tranquilos. Si al tercer repelente no le sale, entren acá y salgan. O usen... o usen vuelo, y vuelven acá. Y así, el Raikou capaz, el Raikou Entei sería este caso, eh, se movería y capaz aparece. Pero bueno, como les dije, es cuestión de paciencia y... y de ganas, porque capaz te puede estar un montón en aparecer este maldito hijo de puta. Encima que cuesta un huevo atraparlo, aunque ya van a ver cómo lo atrapó. No me va a hacer mucho problema. Dale. No, vos no, la concha de tu madre. A ver. Y nada, un paseo para mostrarme un dato largo acá. Así que... Cuadros de saints ya�án. ¡Feliz simulation de stagio, sin ningún puppete! y es el que más allá se ofrece, nos abrazo bien el visionario de la familia. Así que... la az ¡Vimen la incbiéridura dice! No, ¡ colouras lo supo! Otro bepelente y seguimos y seguimos y seguimos hasta que nos salga ese no sé qué carajo es coso volcán que tiene un volcán en la espalda es un pokémon volcán bueno ya usamos tres vamos a hacer vuelo de nuevo voy a hacer tres bepelentes más y si no si no me sale corto y voy a hacer hasta que me aparezca dale bueno la concha de tu madre a ver no quiere salir eh no quiere salir se escuchan los gritos de los pokémoncitos salvajes bueno uno más y si no hago eso lo que les dije a ver loco porque tarda tanto en salir concha de tu madre bueno gente vamos hacemos así corto un segundo y cuando me aparezca volvemos así que perdón así que bueno ahora vengo corto un segundo vamos a ver vamos a ver Ah, bueno, después de un montón de repelentes, acá está, Entei, el maldito hijo de puta. Bueno, antes de seguir, como se dio en cuenta, tengo un Onix, bueno, lo que pasa es que me olvidé de decirles de que les recomiendo llevar un Pokémon que esté más o menos del nivel 40 al 50, y usar más superpepelente o superpepelente, ya que así les va a salir más posibilidades que les salga. Y bueno, acá hay dos opciones, una es tener un Pokémon que sepa mal de ojo, como Gengar o Hunter o Crobat, que sea un Pokémon muy veloz, y nada, y dormirlo, si tenés un Gengar, dormirlo. Y bueno, y si tenés un Crobat, tratar de que no te tire el rugido, porque si no te hace huir y te hace escapar de la batalla. Así que bueno, yo no tengo ninguno, así que yo voy a usar el Plan B, que es la Master Ball. Si, la voy a usar, porque la verdad, no tengo ganas de quedarme con este boludo. Total, cuando empiece la guía de Zulziver o Hergol, voy a tener que taparlo de nuevo, así que, ahí van a ver como lo tapo. Así que bueno, ahí va Master Ball. Y listo. Atrapado Entei. Cuando ladra, los volcanes senten erupción. Como no puede controlar su poder, cobre siempre en cabeza. La caja 1. Y listo. Ya está Entei. Muy bien. Un Legendario menos. Así que bueno, voy a preparar el equipo. Como ven, también, niveles más fuertes. Y nada, y en el próximo capítulo vamos a ir por la revancha. Por la liga. A enfrentar a Leo de Lane, V1, a Gata, a Lance, de nuevo. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Cualquier duda, abajo en comentarios me preguntan. Y bueno, les hablo DolorChaisA44. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.